Un año más a las fiestas que todos esperamos, las fiestas más grandes de Guadramiro, San Cristóbal y bueno, esta semana la verdad que Guadramiro cobra vida durante unos días, eso hay que trasladarlo a todo el año si es posible. Un poco de silencio por favor, un poco de respeto porque si no pues nos bajamos todos y ya, que eso, que esta semana cobra vida al pueblo, que ojalá fuera todo el año así, el otro día salía a la puerta y por la noche un poco al fresco y daba gusto oír todas las calles llenas de niños gritando y eso por dar mucha vida en un pueblo, a pesar que en Guadramiro tenemos 14 niños viviendo en invierno, pues bueno, agradezco. Bueno, no quiero extenderme mucho más porque bueno, supongo que todos queréis empezar las fiestas. No iba a leer nada, pero bueno, hoy ha circulado por las redes sociales un pequeño párrafo que me ha gustado, no sé quién lo hizo, yo creo que fue algún pregonero, entonces voy a leerlo, vamos allá que es, porque pocas cosas hay en la vida que hagan disfrutar más que las fiestas del pueblo propio, que ser anfitriones de la alegría de todos los que se acercan al pueblo y sobre todo porque el fin de semana de San Cristóbal, todos los guadravirenses tenemos el corazón y la cabeza puestos en este pequeño rincón del mundo que para nosotros es lo más grande que hay. Me gustó esa frase y bueno, ahí queda. Bueno, como habéis visto, pues bueno, hace 15 días ha habido unos cambios de corporación, ahora me tenéis salida de alcalde, pero una seguida de alcalde, nos ha entrado un concejal nuevo, Carlos, como han entrado unos y salido otros, pues José, José que ha sido durante 20 años concejal con nosotros, lo ha dejado, la verdad que no se está 20 años en un ayuntamiento, no todo el mundo está y es un esfuerzo, hay que echar muchas horas, hay que ayudar, encima pues bueno, por amor al arte, entonces es de agradecer 20 años que ha estado y como compañero yo lo he tenido los últimos 4 años y es de agradecer y que menos, pues de hacerle un pequeño homenaje y reconocimiento y darle una pequeña placa, la trae Andrés José y bueno, se la va a entregar Berna porque ha sido más años compañero, ha sido alcalde y bueno, un aplauso para José. Creo que se lo merece. En un ayuntamiento no es fácil, todos los que ha habido antes igual, están los puestos a críticas, todos somos muy exigentes, es un puesto muy poco agradecido, pero alguno tenemos que ser, es difícil, así que es de agradecer sus 20 años, a ver si los demás podemos estar otros 20. Y nada, como os he dicho antes, tendréis ganas de empezar las fiestas y hoy realmente la que es protagonista es Cristina, nuestra pregonera, entonces le daremos paso, voy a dar una pequeña presentación, porque yo podía hablar muchísimo de Cristina, no podría, me tiraría toda la noche hablando de ella, pero bueno, simplemente decir que, pues bueno, un poco, es licenciada en ciencias políticas, en sociología y hasta hace 15 días también ha sido concejala en el ayuntamiento de Sanlúcar de Barrameda, que no es un pueblo tampoco cualquiera. Y bueno, lo ha dejado casi un poco por iniciativa y bueno, a pesar de todo eso, Cristina, es que la miro, no quiero mirarla porque me emociono un poco, así que, que Cristina a pesar de todo es una gran amiga, creo que es la pregonera perfecta, se merece este pregón, quiere mucho al pueblo, siente el pueblo, lo vive, cuando viene se le nota, cuando puede, vamos, yo creo que todos los que la conocéis, creo que pensáis como yo, es mi hermana, 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 y cuido mucho para arreglar su casa, con su familia, seguir enseñando al pueblo, al mundo, a sus amigos, y por eso se lo merece, porque no solo basta con querer el pueblo, hay que apostar por él, tenemos que apostar, todos los que estamos aquí, un poquito por el pueblo, y ya no quiero ser más pesado, queda todo para Cristina. Muchas gracias. Y un saludo muy especial a los que se encuentran en la palaza con ganas de comenzar la fiesta. En primer lugar, quiero expresar mi enhorabuena a la nueva corporación. Sin duda, Guadramiro es un municipio afortunado al poder contar con estas personas al frente, donde se conjuga la experiencia en juventud, vitalidad y sabiduría, con un alcalde a la cabeza, que me consta que te deja la piel en su lado. Un equipo cualificado, que seguro desarrollará una excelente labor. Del mismo modo, quiero manifestar mi gracia al nuevo alcalde y al resto de la corporación municipal por haber pensado que podría ser la persona adecuada para ponerle hoy voz y corazón a estas fiestas, por otorgarme el honor de representar a mi pueblo en esta noche tan especial como pregonera. Es un privilegio ser la encargada de inaugurar las fiestas de San Cristóbal 2023. Si te preguntan de quién eres, tú di, de Kiko el Molinero, ya identificada y orgullosa con mi seña de identidad, tras recordarme cuáles eran mis traídos, reforzado el sentimiento de pertenencia al pueblo, salí a la calle portando cual DNI para todo aquel que quisiera preguntar. Y así me presento hoy aquí, puesto que es el vínculo fundamental que me une a vosotros, el pasaporte que me ha permitido desde niña disfrutar de estas calles y estos campos, ser orgullosamente la nieta de Kiko y Contra, hija de Angelita y Cipri. Cuatro pilares fundamentales en mi vida, teniendo la inmensa fortuna de contar con alguno más. Ejemplos, cada uno de ellos, de múltiples y ricos valores imposibles de desgranar aquí, que intento me acompañen siempre en el camino de la vida. Especial mención a mi madre, que tras los últimos meses nos ha demostrado con más fuerza incluso valores que han marcado su trayectoria vital, ser un ejemplo de fortaleza, optimismo y lucha. Gracias a los más adultos y a los ancianos y ancianas de Guadramiro, aquellos que habéis decidido disfrutar de vuestra jubilación en el pueblo. Vosotros sois un pilar fundamental en nuestro municipio y aportáis el ingrediente más importante a los que están y a los que vamos y venimos. La experiencia vital de la que tanto tenemos que aprender los que tenemos algunos años. Todos hacéis posible en estas fechas que nuestro pueblo nos reciba engalanado y con los brazos abiertos a los que lo llevamos en el corazón, pero no gozamos de los privilegios que nos ofrecen su luna diaria. Y aún así, venimos a acompañaros en estas fiestas y siempre que nuestras obligaciones nos lo permitan. Fregonar implica anunciar la buena nueva, la alegría de las fiestas. En esta noche sin sueño, pero con la que seguro todos soñamos, me siento feliz de poder anunciar unas fiestas llenas de actividades motivadoras, ilusionantes, divertidas e impregnadas de un sentimiento religioso y trascendente. Para un pueblo lleno de inquietudes como el nuestro, el conocimiento en la infancia de todos los matices del mundo rural estimula su desarrollo personal, teniendo la capacidad de valorar todas las formas de vida y permitiéndoles una ciencia física. Si permitimos que parte de su infancia se desarrolle aquí, crecerán con un fuerte sentimiento de pertenencia, honrarán su pueblo y las lecciones que éste les ofrece marcarán su camino. Los pueblos nos instruyen y nos entrandecen. No se me ocurre en ningún modo de alimentar mejor el alma de un niño que poniéndolo en contacto con las actividades que forman parte de la rutina diaria de un pueblo. Enriquecedoras para el espíritu de cualquiera, pero en especial para el de la infancia. No les privemos de este privilegio. La infancia de Guadramiro, lo que el reloj de la plaza es en Salamanca a los adultos, el punto de encuentro, el espacio anural. ¿Y qué decir de esas entrañables familias junto a las que transcurrió mi infancia cuando regresaba al pueblo? Todas éramos una. Los niños y niñas campábamos despreocupados de casa en casa. ¿Cuántas veces me dio la merienda la abuela María y el abuelo Julián? ¿Cuántos juegos secretos guarda la casa de José Luis e Isabel, os fuera, con Mayra, Graciela y María Jesús? ¿Y esas tardes de verano entrañables, jugando en el patio de la señora Carmen, Alicia y sus hijos, o esas conversaciones en el port con la señora Ester y Laurentino? El ir y venir de Manuela, Felipe y Mariana, amables y cariñosos. Aún recuerdo el sabor de esas deliciosas tardías que nos ofrecía la señora Manuela recién tras de su huerto. El abuelo Julián en una ocasión me trasladaba con una mirada luminosa, empañada de nostalgia, sinceridad y extremo afecto. Nos hemos querido como familia, para todos, como familia. Y ese era el espíritu del barrio Las Teñas, el de una gran familia. Sentimiento extensible a todo el pueblo. Ahora somos menos, pero nos une el mismo afectuoso vínculo. Pepe y Pepe y Pepa, Juan Andrés y Tina, así como la señora Carmen e hijos, la señora Mariana y su hijo, mi querida tía María José, mi padre y la que os hablo. me pegaba como una lampa a mis tíos Eufemia y Mariano y a mis primos Mariano y Coni, colaborando diligentemente en todas las actividades que el campo y el ganado requerían. En todo quería participar y meter mis pequeñas narices, desde utilizar una hoz, a ordeñar ovejas, a montar a lomos del burro, llevar las vacas a la bollada, lavar las tripas en la matanza, picar la carne, empuchar los chorizos y un largo eceto. ¡Qué infancia! Muy difícil poder mejorar ese estado absoluto de felicidad. Todo me interesaba, todo me gustaba, en todas las actividades deseaba, con todas mis fuerzas, que me dejaran integrarme, igual que ahora. La plaza, núcleo de la convivencia, con su bello pórtico de columna. Los restos del hospital de peregrinos y de la antigua Alhóndiga, la casa de los escudos, el pozo abajo, la fábrica. Y en el recuerdo aún permanece el que fue el magnífico palacio de los Maldonado Ormán, del que aún se conservan los paredones de los antiguos jardines, que nos recuerda que Cuadramiro estuvo habitado por Marquesa. Muy simples son los rincones entrañables del pueblo, la Antanica, el emblemático barrio Las Peñas, el entramado de calles enmarcadas por la piedra y, por supuesto, nuestro campo, con sus caños y sus antiguas pilas de lavar la ropa, diseminadas por nuestro bello entorno natural. Una de las consecuencias de la adquisición de cultura es que ésta aleja al individuo y lo aproxima a la autenticidad, a la raíz de la ciencia vital. Las personas más cultas, los grandes pensadores, investigadores y estudiosos, han puesto a lo largo de la historia siempre en valor el mundo rural. han ensalzado sus raíces y les han dado voz. Cada uno de nosotros debemos hacer lo propio con las nuestras. Nunca se olvida lo que un lugar, un momento como persona nos hizo sentir. Volviendo a las fiestas, desde un punto de vista religioso, suponen una ocasión para sensibilizarnos y nos acercan a valores cristianos que han de forjar los principales pilares de nuestras vidas. solidaridad, empatía, respeto, esfuerzo, humildad, palpitan estos días, indicadores que engrandecen la humanidad. Todos tenemos mucho que aprender y las mejores lecciones se extraen de la tierra de la que procedemos. Gracias a las fiestas, los que desarrolláis aquí vuestra vida y laboráis a lo largo del año, experimentáis que por unos días el pueblo se llena de luz y en ciertos sentidos se reace. Las fiestas crean un ámbito de rejuvenecimiento, de nuevas ilusiones, de encuentros y también de bonitos recuerdos. Durante su transcurrir debe prevalecer la dicha. Por todo lo dicho, os deseo que disfrutéis de estas fiestas en honor a San Cristóbal que hoy inauguramos como un regalo. Os invito a que convirtáis sus pequeños momentos en extraordinarios, que perduren en nuestro recuerdo y este mitigue la añoranza de los que habrán de partir nuevamente y de aliento a los que permanecen para reaccionar su convivencia. Salgamos a la calle a gozar de todas las actividades y festejos. Escoltemos a nuestro patrón San Cristóbal porque merece celebrar nuestra existencia de forma apasionada, vehemente, profunda. Cuadramirenses, amigos, familia, paisanos, gritemos juntos ¡Viva San Cristóbal! ¡Viva! ¡Viva Cuadramiro! ¡Viva! Que tengáis unas felices fiestas. Muchas gracias. Entiendo que es día de reencuentro de todos y bueno, había que haber estado un poco más escuchando el pregón, pero bueno. Quiero agradecer a todos los que colaboran para que esto sea posible, que son muchos. Esta tarde ha estado aquí trabajando mucha gente en el montaje de la cena que vamos a dar ahora, de las mesas, de todo, hay mucho trabajo detrás. un pueblo pues es colaboración, el pueblo somos todos, hay que colaborar todos, no solo los del ayuntamiento. Entonces, vamos a empezar por colaborar un poco esta noche. ¡Suscríbete! ¡Suscríbete!